Este es el nuevo Radios 11 de estos sitios. Podemos utilizarlo como un ordenador, como una tableta, trabajando de forma completamente táctil, o modo presentación, para hacer proyectos, para ver películas, o inclusive de forma muy automática para poder trabajar con el equipo en formato de Niblog. He estado probando aquí el Radios y me siento bastante extraño manejando una tablet, porque en este momento estamos con una tablet, con Windows tan puro, y no con Windows 8 o Windows 8.1. Pero de cara a usar como portátil es una opción bastante interesante. El satélite Radios, que tiene en la pantalla que gira, que se transforma en tablet y todo eso. Y bueno, a mí la verdad que me gusta mucho Toshiba, todos mis portátiles son Toshiba. Lo que más me ha gustado ha sido Cosmio X70B. Realmente me ha encantado, aparte de que me gusta mucho toda la tecnología Toshiba, porque además de ser fuerte, está adelante. Lanzamos un equipo con familia Cosmio, como veis, con un diseño mucho más desenfadado del resto de gama, y con un póligo orientado a un póligo gamer. Una pantalla Full HD táctil, como veis, además, con un acabado en aluminio muy chulo. Y en este caso nos vale tanto para consumir contenidos como para... Ya tenemos un ordenador.